¡Suscríbete al canal! Lily, Rosita, gracias, gracias a todos amigos, excelente noche, vamos a entrar y compartir el en vivo, saludos a todos, buenas noches, Rosita Ramírez, Manuel Barreras, Carlos Cisneros, Jaime, Gerardo, Oscar, gracias, es Panteón, creo, claro que sí, es un Panteón el día de hoy, gracias a todos, muy buenas, muy, pero muy, buenas noches a todos ustedes, nada más que, estoy acomodando, la de esta que, se me rompió la condenada, pero hasta ahí, ahorita la acomodamos, y listo, buenas noches a todos, TikTok, Facebook y YouTube, gracias, gracias, vamos a, a compartir hoy, la de esta, la tengo, aquí arriba de un florero, de, esta tumba, gracias a todos, buenas noches, saluditos a todos, en general, buenas noches, vamos a, compartir, vamos a compartir, desde donde nos saludan, todos, todos, y cada uno de ustedes, a ver, buenas noches, buenas noches, a ver, buenas noches, buenas noches, por aquí, por aquí, tenemos a, Alberto, gracias, Alberto, gracias, Alberto, gracias, ay, hijo de la guaya, ahora se fueron, todos los, los comentarios, hasta arriba, pero no hay problema, buenas noches, buenas noches, a todos, a todos, en general, bienvenidos, buenas noches, muy, buenas, buenas noches, gracias, vamos, Anita, Anita Ortiz, Ángel, oficial, gracias, José, José Luis, Rosita Mansilla, María de la Luz, Salvador Díaz, Yadira Paredes, Carmen, gracias, María de la Luz, Hernández José Andy, Noel Martínez, Mike Ortiz, gracias, Dallas, Texas y Celaya, nos acompañan aquí, San Juana Torres, Angélica Vargas, Dani Ramírez, César Ortega, por ahí tenemos a, Lea Ortega, Ortega, gracias, José Antonio, Ángeles López, Hernández Caro, Linares Brisa, Alán Salazar, Geluz Bravo, Lorena Paredes, gracias, a todos, pues, vamos a compartir, amigos, vamos a compartir, el en vivo, Maximiliano, Oscar, Maida, Maidana, gracias, por tus estrellas, amigos, de Facebook, Facebook, está otorgando, 75 estrellas, pues, vayan, y, aviéntenlas, gracias, vayan, y den las estrellas, Lucia G., José Jorge y Luis Martínez, gracias, por ahí tenemos a Luisa Jiménez, Griselda Rodríguez, Ana López, Solciret Salazar, Norma Sogo, Angie, Angie González, gracias, Rocha García, vamos, vamos a distribuir el contenido del día de hoy, amigos, buenas noches a todos, bienvenidos, a través de su plataforma digital, de donde nos estén viendo, Carlita Yamilet, Facundo Ojeda, gracias, Yolanda Gastulo, Nelly Evora, gracias, bienvenidos, bienvenidos, aquí, por aquí, tenemos Alejandra M. M., dice, busco novio, hay un galán que se quiere apuntar, gracias, María de la Luz, Asri Arevet, buenas noches, saludos, vamos a tener doble transmisión, sí, 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 sí se puede, claro que desde luego que por supuesto, y es que sí, vamos a tener doble transmisión, si Dios nos da licencia, Delmi Cubias, gracias, bienvenido, bienvenido por entrar, gracias por entrar a nuestra transmisión, a todos los nuevos, ese sticker no lo acabo de, no lo, no alcanza a ver el nombre, Adolfo Rodríguez Huerta, Karina Oria, gracias, Ana López, voy solo, exactamente solo, claro que sí, este, por aquí tenemos a José Luis García, saludos, ese sticker no lo alcanzo a ver, pero tenemos a Norma Gallo, Asri Arevet, Hernández, José Andy, gracias, bienvenido, dice, para verla si hay, gracias, Armando García, Domitila Culebro, gracias, Laura Bernal, bienvenida, muchas gracias por entrar a la transmisión, Sol Tobar, hello, dice Domitila, salúdeme por favor, claro que ya te saludé, Sandra Jiménez, Yadira Paredes, Charlie Meléndez, gracias, gracias, Celeste, bienvenida, bienvenido, gracias a todos, vamos a distribuir, Ángela Paredes, gracias, por ahí está Nami, etiquetando, gracias, Diana Ríos, buenas noches, Noel Martínez, Cecilia García, Diacrucis, Los Alamies, gracias, Mónica, saludos, Mónica Carvajal, gracias, Tatiana Romero, Cuellar, saludos, de Jesús, Nilevan, gracias, gracias, ese sticker, no alcanzo a ver quién lo mandó, Marta, Leticia, Mar Reyes, gracias, Alton Benítez, Mike Ortiz, Maribel Gómez, gracias a todos, Angélica López, bienvenida, Rocha García, saludos, Dios te cuide, Yasmany, Henry, Abad Mena, gracias, Maximiliano, Oscar Medina, bienvenido, Ángela Paredes, ya compartí, dice, gracias, Carla Arbizu, Dani Ramírez, Alexander Hernández, gracias, Ángela Paredes, dice, ya compartí, gracias, el otro sticker, no alcanzo a ver el nombre, Ana Ortiz, enfrente pasó alguien, pues, pues, manden sus capturas, manden sus capturas, Gladys Ferreira, Isabel Centeno, gracias, dice, Sidney La Cruz, gracias, saludos para ti, desde Holandesa, Dios te bendiga, Yarida Paredes, Charlie Meléndez, gracias, gracias, no alcanzo a ver nuevamente ese sticker, David Ruiz, gracias, Nolfa Morales, saludos, 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 a ver, por aquí tenemos a Yurio Herrera, Mike Ortiz, Charlie Meléndez, gracias, dice, Adelina Magaña Villanueva, hola, Alberto Munguía, claro, gracias, 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 vamos a entrar y compartiendo, Sandra Muñoz, Amelia Bueno, gracias, a ver, cuántos más nos faltan por distribuir el contenido, gracias, 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 amigos, Stephanie Guzmán, voy llegando, dice, gracias, gracias, Charlie Meléndez, ten cuidado terror, dice, Claudia Peña, gracias, Beto Lomas, gracias, aquí, saludos a los sobrinos, viéndote, Caro Lorena Toledo, saludos hasta Chile, gracias, Rocha García, José Guadalupe, Celeste, Mike Ortiz, bienvenidos a todos en general, no hay nadie más, nadie menos, a todos, aquí dice, hijo de la guayaba, Yenica, 118, hola, dice, Chaps, 707, otro gato, Dios te acompaña, y no tengas malas vibras, dice Alan, gracias, carnalito, estrellita de la mañana, bienvenida, Linita Miranda, Carol, Sixto González, hasta Paraguay, carnal, como no, Johnny Torres, gracias, Rosal Barango, hola Nami, buenas noches, sonido de terror, al máximo, bienvenidos todos esta noche, Luis Salgado, por ahí tenemos a Johnny Torres, hasta Colombia, gracias, Josefa Hernández, gracias, amigos de Facebook, pues me levanto, Mike Ortiz, Yadira Padredes, dice, Clara Arbizu, gracias, vamos a distribuir el contenido, ocupo hoy, cuando menos unas, mil compartidas, amigos, mil compartidas, vamos a, a dar esas mil compartidas, porque yo sé que cuento con ustedes, yo sé que cuento con ustedes, para esas mil compartidas, Dani Flores, María de la Luz, Miguel Acosta, gracias, por aquí tenemos a, Mari Colomba, gracias, gracias, Aarón, Aster, gracias, hola, 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 saludos, saludos a todos, Elina Silbera, Elizabeth Villalón, vamos a, a distribuir, amigos, no se opaquen, no se opaquen, que vean, que vean la gente, que tenemos el apoyo de ustedes, porque, me han llegado varios mensajes, nadie te apoya, eres esto, eres lo otro, no quiero decirlo a quien, pero, este, de repente, me lo empiezo a creer, pero, sé que no, que no es verdad, porque yo cuento con todos ustedes, van 127, 127 compartidas, si, cada uno de ustedes, me diera tres compartidas, son 170, llegaríamos a más personas, por favor, apoyen, apoyen, vamos a subir, un poquito compartidas, cuando menos, hasta las 500, para poder comenzar, pero, claro que sí, Araceli, Josefa, gracias a todos, gracias a todos, bienvenidos, bienvenidos, a una transmisión más, Miguel Ángel, dice, ya compartí, no creas, es SPN, son envidiosos, eso sí, Cristian Ortiz, Armando Alfaro, Marisa, saludos, hasta Texas, Ramsés, Arcún, gracias, 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 bienvenidos, por ahí tenemos a Richard Modales, anda solo, claro que sí, Ricardo Zárate, gracias por esas estrellas, carnal, por ahí, chequenle, Facebook, otorga 75 estrellas, a nadie, a nadie, a nadie le cuestan, activarlas y mandarlas, son un regalo que Facebook le da, Gabrielita Juárez, saludos, Flor Valenzuela, Reyes, Gerardo Ramos, ya compartí, dice, claro, los que ya compartieron dos, tres veces, hagan caso omiso al llamado, y los que no, pues, hagan paro, van muy poquitas, 195, Mariol Guín, Mariol Guín, gracias, ¿cómo estás? Rosal Barango, Cecilia Hernández, Nami Bell, gracias a todos, gracias a todos, bienvenidos, vamos a ver, cuántas, vamos a ver cuántas compartidas, podemos llegar el día de hoy, no sé si escucharon, ahorita, en un comentario, me dijeron que alguien pasó por aquí, la verdad le dije, si puedes, manda capturas, si puedes, manda capturas, pero, buenas noches, Gracias por ver el video. Vamos a distribuir el contenido, amigos. Armando García, gracias por tus estrellas, carnal. Es que, ¿qué creen que se oyó un ruido? No sé si lo escucharon ustedes o nomás fui yo. Gracias a todos, a todos, a todos. Anita López, Johnny Torres, gracias por sus estrellas. Ricardo Zárate, gracias por tus estrellas. Gracias. Chéquenle ahí, chéquenle ahí. Facebook está regalando 75, Armando García, gracias. Amigos, chéquenle ahí, Facebook está regalando 75 estrellas. Vayan, actívenlas y mándenlas, mándenlas, por favor. ¿Qué ondas? No sé si se escuchó el ruido, dicen ahí. Oigan. Buenas noches. Oigan. ¿Oyeron? Oigan. Oigan. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien quiere una oración? Buenas noches. Buenas noches. Para que no se alargue tanto, gracias a todos. Buenas noches. 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 oigan, esa es música esa es música ay Dios mío buenas noches buenas noches se encuentra alguien adentro de una tumba que lo quiera, que lo ayude ay Dios mío véngase hijo de la guayaba se oyó clarito en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo alguien que quiera una oración le podemos regalar luz traemos unas veladoras benditas véngase oigan ay Dios mío oigan ese es un golpe ay carajo amigos tomen sus capturas por favor ese fui yo carajo carajo véngase, véngase es que se escuchó feo, se escuchó feo exactamente amigos de Tik Tok están activados los regalos pueden enviar regalos, gracias oigan oigan vamos véngase, véngase, véngase oigan ¿qué eres? manifiestate muéstrate ay hijo de la madre ave maría gracia plena dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui yesus santa maría mater de ora pronobis pecatoribus nuque tinora mortis nostre amén en nombre de dios padre dios hijo y dios espíritu santo cualquier entidad que se pueda mostrar manifestar ante mí le ordeno lo haga en el nombre del altísimo le puedo ayudar adquirir luz le puedo ayudar a que pase a que cruce al más allá a que llegue al camino encuentre la vida eterna en nombre de nuestro señor jesucristo amén vengase por favor por favor no olviden las capturas amigos no hay que olvidar las capturas no hay que olvidar las capturas por favor vamos a a distribuir de todos modos ay hijo de la guayaba venga venga vamos a distribuir vamos 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 como que te hacen acechan como que acechan señora Maggie Bernal saludos dios la bendiga buenas noches buenas noches buenas noches ay hijo de la guayaba vamos 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 amigos gracias gracias Vamos, vénganse. Se oyen ruiditos. Está muy lleno de actividad. Este sitio. Buenas noches. Vamos, vénganse. Ay, joder, la guayaba. Gracias, amigos. Del otro lado, ¿dónde? Oigan, aquí golpe. Buenas noches. Oigan eso. Vénganse, vamos. Acompáñenme, amigos. Ese sonrido de un carro. Aquí. Aquí, aquí, aquí. Vénganse. Oigan. Ese grito. Ay, joder, la guayaba. Vénganse. Vamos, ¿eh? Directo al Tejabán. Vénganse, vénganse. Raquel Juárez, gracias por tus estrellas, Raquel. Hijo de la guayaba. Vamos. Aquí, aquí. Se oyó un golpe. Vénganse. Ah, hijo de la guayaba. Se oyó un golpe. Buenas noches. ¿Quién está golpeando? Oigan. No sé si escuchan esos gritos. Hijo de la guayaba. Ay, Dios mío. Buenas noches. ¿Alguien se siente mal? ¿Alguien se siente mal? Ay, hijo de la guayaba. Acá. Acá, no, acá. Acá se oyen golpes. Buenas noches. Me están hablando, amigos. Ay, Dios mío. No manches. Ay, Dios mío. Buenas noches. Buenas noches. Amigos, están moviendo los globos Y no hace aire Oigan Buenas noches Ave María, gracia plena Dominus tecum Benedicta tu in mulieribus Benedictus fructus ventris tu yesus Santa María Mater Dei Ora pro nobis peccatoribus Nuquetinora mortis nostri, amén Esta cosa Yo siento que viene Atrás de mi Ay caray Ay Dios mio Ese fui yo Caramba Ay Jesucristo Bendito Dios nuestro señor Oigan 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 Por aquí se oye el ruido Vamos siguiéndolo Ay Allí hay una luz Ah no, no, no Es un de este rojo Es un santo rojo Una sola vez Dios mio Dios mio Oigan Oigan Les gracias a los dos Carajo Ay Dios mio Ay Dios mio Venganse Ay Dios mio Ay 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 Dios mio Ay Dios mio Ay Ay ¡Ay, Dios mío! ¡Caramba! ¡Carajo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ay! Esa voz. No sé qué sea. ¡Carajo! ¡Oigan! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Se estaban moviendo muchos ¿Qué es eso? Carajo Algo se está moviendo aquí Algo se está moviendo aquí ¡Ah, no mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah! 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 A su madre ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Oh, mami! ¡Ah! ¿Quieres buscar? ¡Niña! ¡Hijo de...! ¡Ay, Dios mío! ¡No manches! ¡Niña! ¡Ven! ¡Traigo un carrito para... para ti! ¡Dios mío! ¡Niña! ¡Ay, Dios mío! ¡Niña! ¡Niño! ¡Quiero jugar contigo! ¡Ay, me están temblando los pies! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Me empecé a sentir mal! ¡Aguanten! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Qué! ¡Ay! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Aguanta! ¡Aguanta! No manches No, la verdad Estuvo fuerte esa cosa No quiero llorar, me cae de madre Esa madre es el demonio Ay, Dios mío No, la verdad No doy crédito a esa cosa No, la verdad No, la verdad No, la verdad No, la verdad Niña Ay, hijo de la La verdad Eso estuvo bien pesado No, la verdad 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 Vamos a buscarla Vamos a buscarla No, la verdad No, la verdad Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, firulais, cabrón, soy yo Algo bien, firulais, 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 ¿y si es perro? Firulais? No, esa madre es el diablo ¿Cuál perro? Ese no es perro Ese es el diablo ¡Firulais! No, ese no es perro. Amigos, ese no es perro. Oigan, amigos, ese no es perro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos ya! Creo que es suficiente la evidencia. Dios mío, que logramos obtener. Hijo de la guayaba. ¡Ay! Perdón, me pegué. Vengo nervioso. ¡Ay! 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 ¡Venga, sí! ¡Carajo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Alguien pasó ahí corriendo! ¡Ay! ¡Ese no era niño! ¡Ese no era perro! ¡Ay! 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 ¡Ay, carajo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Carajo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está, amigos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! amigos, no amigos, ese perro, era un perro negro, era un perro negro, no, Firolais, Manuel Prito, con todísimo respeto, discúlpame por haberme subido a tu tumba, por favor, Padre Nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Más líbranos y guárdenos de todo mal, amén. Esto es para ti, Manuel Prieto Sánchez. Y para todos ustedes. Si me tengo que subir a otra tumba, discúlpenme. Discúlpenme, me siento refugiado en este momento con ustedes que son almas buenas. Ay, Dios mío. Ese perro. Amigos, ya me voy a retirar. Muchísimas gracias. Que Diosito los bendiga. Ahorita sí hay otra locación. Me voy a ir para allá, pero ya me duele mi espalda. Me duele. Me duele mi cuerpo. Ay, Dios mío. Algo pasó allá. Ya ni sé. Gracias. Buenas noches. Ahorita. Ahorita ya. Esperen transmisión. Si hay segunda. Ay. Gracias. Los que compartieron, los que no. No hay problema. Los que dieron estrellas también. Bien. Los que no, no hay problema. Y los que ya. Así. Gracias. Gracias. Ay, Dios mío. Gracias. Ay, Dios mío.